Me encuentro en la primera calle de progreso en Metepec, una de las poblaciones más afectadas por el sismo de ayer. Ustedes pueden ver evidentes los daños que hay en estas viviendas. Son evidentes. La gente está en este momento ya, 24 horas después, un poco más de 24 horas después del sismo, iniciando la evacuación por su propia cuenta y por su propio riesgo. Están siendo ayudados los pobladores, los vecinos de Metepec, por voluntarios, por gente que ha venido de la ciudad de Puebla, casi todos universitarios de la UAP, de la Ibero, de la UDLA, del Tecnológico de Monterrey. Miren, aquí se derrumbó por completo esta vivienda. Y aunque la zona está acordonada, lo que brilla por su ausencia es la autoridad. Ha pasado en este momento un convoy de policías, de patrullas que se dirigen a la parte alta, pero no, aunque la zona está acordonada, las evacuaciones se están realizando por parte de civiles. En la calle, otra de las calles más afectadas de aquí de Metepec, que es la calle Primera Industria, hace unos momentos pudimos observar cómo aquí viene José Antonio, perdón, Javier Lozano Alarcón, que el senador fanista está realizando un recorrido, y habrá llegado entonces la comitiva del gobernador José Antonio Galefiad, la estaban esperando, seguramente por eso pudimos ver el convoy de personas, se han aparecido hasta... Aquí podemos ver cómo una chica sola está haciendo la mudanza y ahorita está haciendo auxiliar por policías, pero hace un momento no había nada. Hace un momento, antes de que llegaran las autoridades, estaban siendo sólo los damnificados y los voluntarios que han venido a la capital, e incluso de otros estados como Tlaxcala, Hidalgo, quienes estaban ayudando a sacar las cosas. Una vez que se cumplieron 24 horas del sismo, y de que los pobladores esperaron pacientemente a que llegara una autoridad, a darles información de lo que tienen que hacer, porque el riesgo en el que se encuentran sus casas es evidente. Miren, en esta casa, por ejemplo, han sido estos chicos, estos muchachos quienes han estado ayudando a sacar las cosas. No hay ninguna autoridad, son los voluntarios quienes han estado ingresando por su propio puente de riesgo a esta casa, cuyos daños son evidentes. Estos chicos están aquí porque están ayudando a sacar las cosas y han ingresado en varias ocasiones a un inmueble que evidentemente está en situación de completo riesgo, según podemos ver. Miren, aquí ha estado entrando y saliendo gente en la vivienda que está, pues en completo riesgo, y les han ayudado solamente los particulares. Son muchachos, son jóvenes universitarios los que están ayudando a estas labores para sacar las pertenencias de la gente. Vean ustedes el tamaño de la grieta que hay aquí. Bueno, arriba está todavía más afectada. El suelo tiene también afectaciones, se perciben. Y así, este es un ejemplo de lo que ha estado pasando. Aquí están las pertenencias de las personas. Es un ejemplo de lo que ha estado pasando. La gente, por su propia cuenta, ha estado ayudándose. Son los vecinos, son los voluntarios quienes están aquí. Ya vemos maquinaria pesada. Esta es una de las calles más afectadas. Ya hay presencia de la autoridad. Esperemos que también haya ayuda de la autoridad, que se disponga de manos de personas que ayuden a la evacuación, porque se han cumplido 24 horas y son estudiantes que han venido a ayudar, voluntarios, profesionistas, que se han cerrado esta casa. Lograron sacar la mayor parte de las pertenencias que están ahí en cosa de unos 20, 30 minutos, pero estuvieron ingresando en un inmueble que evidentemente está en riesgo de colapso. Vean ustedes nada más esta parte. Ya incluso están diciendo los propietarios que ya no se metan más porque están sacando. Vamos a ver si... Vimos por ahí al senador Javier Lozano. Vamos a ver si es el enviado del gobierno estatal o vendrá también el gobernador. Se hablaba de que estaba en Izúcar, en Matamoros y también en Atlixco. Y nosotros les vamos a seguir informando. Nos hablan también... Acá hay otra escena de evacuación. Bueno, sí, de evacuación, pues la gente está sacando por su propia cuenta sus pertenencias. Aquí vienen estas brigadas de jóvenes que han venido a ayudar y han sido ellos los que están apoyando a la población. Es población ayudando a la población. Son jóvenes universitarios, en su mayoría los que se han volcado en ayuda. Pero la ayuda oficial, ese apoyo, como dirían en las marchas, no se ve. Aquí hay las afectaciones, por ejemplo, que tuvo una barda el centro del Instituto Mexicano de Seguro Social. Por cierto, hicieron hace rato una denuncia personal sindicalizado diciendo que se estaba obligando, desde la dirección de este centro, a ingresar a lugares que todavía se supone están en riesgo para que prepararan camas. Y ellos dicen que, pues, su vida corre peligro al ingresar a un lugar que todavía no ha sido inspeccionado para saber si no se corre el riesgo. Aquí vemos a más voluntarios utilizando cubetas y cosas para remover escombros. Esta actividad empezó a moverse, esta cuadrilla de chicos van a la zona de desastre. Llegaron unas dos o tres horas y de inmediato empezaron a trabajar. Cuentan también que estaban en el albergue de Atlixco varios de estos contingentes espontáneos de voluntarios y que estaban esperando instrucciones para saber a dónde dirigirse y que no les decían nada y que entonces ellos decidieron venirse para Metepec a sabiendas de que aquí surge la ayuda. Por aquí se va y miren, de este otro lado podemos ver otra escena que se ha repetido muchas veces a lo largo de este día. Seguramente será un poblador que solo, miren, aquí está, está quitando, bueno, con ayuda ahí, está quitando el material que se derrumbó. Hay otra persona que lo acompaña, pero a lo largo de la mañana hemos visto que han sido los propios habitantes de las casas quienes retiran bajo su propio riesgo. les compro a saber si ese techo está bien, si no se va a venir abajo. Están quitando el material a mano pelona y se sigue. Por este lado, más afectaciones. y bueno, esto es lo que lo que está pasando en este momento en Metepec, una de las poblaciones más afectadas. Aquí esta casa se quedó completamente sin mudo. aquí están estos voluntarios que traen agua y traen víveres, han repartido. Ha sido, insisto, la sociedad hasta este momento la que ha prestado ayuda. Todas estas cuadrillas que ustedes ven son cuadrillas de estudiantes que están ayudando. Son jóvenes que están ayudando. Están ayudando, están trabajando los jóvenes. Ellos se han volcado aquí. Aquí hay más chicos. ¿De dónde vienen ustedes? De Puebla. ¿De qué universidad son? Udlap. Son de la Udlap, este cuadrillas de la Udlap. Y aquí hay más muchachos que están trabajando. Vemos también playas del Tecnológico de Monterrey. Llegó también un contingente amplio de la UAP. Por favor, no más de no recargar mucho costo los muros. Están un poco débiles. Y ellos son los que están trabajando. Ellos son los que están realizando. Están realizando las labores. La autoridad a 24 horas del siniestro ha brillado por su ausencia. Y bueno, fue hasta que ellos llegaron. Hasta que llegaron los muchachos. Que se inició formalmente la evacuación y el retiro de escombros. hay señoritas, hay muchachos, hay maestros. No solamente de Puebla, hace unos momentos tuvimos que buscar con gente que venía de Atlixco, pero de Atascala, que venía de Hidalgo, incluso de Veracruz, para traer ayuda.